Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, el Sevilla Fútbol Club tiene puestos los ojos en dos frentes, el deportivo y el institucional. El segundo de ellos con la aparición de José María del Nido en escena, y es que puede cambiar el rumbo del primero en el caso de que recupere un poder que perdió hace ahora nueve años. Porque este Sevilla en descenso busca una revolución en el mercado con poco músculo económico, aunque desde la entidad aseguran que están dispuestos a arriesgar el máximo en lo financiero para enderezar un curso que se ha puesto negro, muy muy negro. Lo primero que debe conseguir el director deportivo es sacar a los excedentes de fábrica con la curiosidad que buena parte de ellos llegaron justamente este verano. En fin, las cosas del fútbol y de las planificaciones precipitadas, porque tres de los seis futbolistas firmados en verano podrían abandonar la disciplina nervionense solo cuatro meses después de desembarcar en el Ramón Sánchez Pizjuán. Justo los jugadores con los que más dudas se tenían o a las que se acudieron en último término. Se trata de Dolberg, Januzak e Isco. Los dos primeros fueron fichajes de última hora. El club trató de convencer a Monchi sobre la idoneidad de fichar a Raúl de Tomás, opción que no terminaba de convencer al director deportivo. Firmó así pues al delantero Danis Cedido. Y ahora está en negociaciones con el Hoffenheim para disputar los últimos seis meses del curso en la Bundesliga. Dejaría libre, así pues, una ficha apetecible y se podría reforzar la delantera. Petición más que expresa de Sampaoli. También se le ha indicado a Januzak que se busque a Comodo, lejos de Nervión. Esto hay que decir que es algo más complejo. Y es que el Sevilla desearía romper la vinculación con el belga, que no le ha entrado en ningún momento por el ojo a un Sampaoli que no desea juntar con jugadores fríos y poco implicados, aunque en su momento firmase hasta cuatro años. Todo para tapar la salida de Lucas Ocampos, quien igualmente está loco por regresar al Sevilla. Dos operaciones de últimos días de mercado presentadas incluso juntos que abandonarán el conjunto sevillista sin pena ni gloria. Su presencia ha sido, como mucho, testimonial. Y bueno, queda el caso Isco. El más difícil de resolver por la entidad del jugador malagueño y todo el peso, incluso mediático, que arrastra su figura. Su encontronazo con Monchi ha sido la primera advertencia de que es aconsejable buscarle una salida. En el club se deja entrever que tiene la alta médica, aunque entrena en solitario por unas molestias en el tobillo izquierdo. De ello hemos ido hablando durante toda la semana en el canal. Y su última aparición, por espacio de unos minutos, dejó boquiabierto a más de uno en la ciudad deportiva. Monchi no tenía intención de firmarlo en verano. Se dejó convencer. Una planificación que no ha dejado bien al director deportivo y un mes de enero que vendrá a confirmar lo que la pelota ya ha decidido. El Sevilla Fútbol Club debe reconstruir desde lo apostado en verano. ¿Y tú? ¿Cómo ves la situación del conjunto nervionense? ¿A quién fincharías en este mercado invernal para el conjunto? De Jorge Sampaoli. Te leo, evidentemente, en los comentarios y es que tu opinión es muy importante para nosotros. Y si te ha gustado el vídeo, deja un buen like. Suscríbete si no lo has hecho aún a Balón de Oro, tu canal de fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Y de verdad, si te gusta y quieres apoyar nuestro contenido, la mejor forma de hacerlo es uniéndote al canal por el módico precio de 3 euros, que son 3 dólares al mes. Y para terminar, si estás interesado en adquirir algún producto relacionado con el Sevilla Fútbol Club o con el fútbol en general, que sepas que aquí abajo en la descripción vas a poder hacerte con varios de ellos. Y si te decides a comprar con alguno de nuestros links, que sepas que estarás colaborando directamente con el canal. Si no, igualmente que sepas que estoy encantadísimo con que hayas llegado hasta aquí, hasta el final de este vídeo, a nuestro lado. Como siempre, de todo corazón, muchísimas gracias por seguirnos.